hola hola una cartita de cada una para cada signo son totem de poder totem de poder si si estás en una que vos decís guau no sé viste cuando a veces te pasa una te pasan todas juntas es una cosa inexplicable bueno visualizá el animal escribí el mensajito guardalo pegá un papelito en la heladera no sé si te sirve lo que te digo no vamos entonces vamos a hacer una y una para cada signo para cuando esté sin una abrir el vídeo mirar el mensajito repetilo visualizado es algo completamente positivo acá no hay predicción es solamente un consejo vamos con el totem de poder para aries bueno aries te salió la rana dice la rana tiene la capacidad de la metamorfosis o sea de la transformación a gran escala la transformación nos permite adaptarnos a los cambios de forma natural y fluida en tiempos de cambio invoca el poder de este guía qué sabrá mostrarte cuál sendero te conduce a una real transformación de tu ser esta carta es una clara señal que el cambio es hoy y que debes permitir transformarte en lo que deseas ser bueno quirón el sanador herido que yo digo está en aries así que aries tienes que sanar también que quiere ser bueno que te quiere transformar porque tal vez estás haciendo algo que no te hace muy feliz no entonces bueno visualiza las ranas fíjate que onda con las ranitas y bueno aries dice la elección de esta carta nos habla que es momento de reflexionar sobre nuestras emociones somos genuinos con nuestro sentir dejamos aflorar emociones tales como los miedos la ira la inseguridad este símbolo nos invita a comenzar el camino de conexión con nuestro cuerpo emocional y así poder liberar emociones estancadas obsoletas negadas y caducas para poder sanarlas no sirve de nada reprimirlas lo que es es y punto todas las emociones enseñan también nos pide armonizar nuestras emociones con nuestros pensamientos nos invita a realizar una purificación ambiental para potenciar este periodo en el que trabajarás y sí parece ser que ahora cuando entran los planetas en cáncer vamos a estar todos más sensibles de la cuenta así que aries espero que te haya gustado bueno vamos con el tótem de poder para Tauro y una cartita de sanación Tauro comentame en qué situación estás vamos a hacer un tótem de poder para vos visualiza la carta fíjate torna a los animales de tu vida a un Tauro le salió el perro linda carta ¿no? el perro es la energía del amor incondicional el perro te entrega el poder de amarte plenamente de aceptarte y de mimarte te recuerda que no precisas de nada ni nadie externo a ti si te sabes tratar amorosamente bueno algunos Taurinos después están medio solos ¿no? el perro es un guía guardian que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con el dar recibir sin condiciones suelta el miedo a sufrir por amor el perro te custodia Tauro ¿cómo das? ¿cómo recibís? porque algunos Taurinos son medio estacaños y les cuesta dar ¿no? así que importante dar y recibir sin esperar nada a cambio Tauro el perrito visualizalo fíjate y como carta de sanación tenemos a Chokurei este símbolo nos aporta poder, potencia y concreción nos ayuda a potenciar nuestra sanación puede indicar una necesidad de enraizar más para absorber la energía de la tierra y es desde allí direccionar nuestras metas es un símbolo que nos aporta protección y nos dice que confiamos más en el universo y en nosotros mismos es un tiempo de sanar viejas heridas para desde allí poder curarnos de cualquier dolencia enfermedad, malestar físico que estemos atravesando medita sobre la manera en que materializas tus ideas también de qué manera potencias tus virtudes afirma el poder soy yo espero que les haya gustado Tauro hola Géminis Géminis, traigo el tótem de poder Géminis, recordá visualizar esta imagen esto es un mensaje completamente positivo para cuando estés en una yo soy ascendente Géminis, no puedo creer lo que está pasando así que Géminis, mirá las lecturas, la última sobre todo para mí fue impactante vamos a ver qué cartita te sale, qué cartita no sale como tótem de poder mirá tu ascendente también dice pájaro carpintero uy, siempre la energía de trabajo Géminis mi vida el pájaro carpintero es un espíritu social y se lo considera símbolo de compañerismo y de apoyo espiritual su aparición te señala que es buen momento para asociarte con alguien en algún proyecto vincular, laboral o académico te pide apelar al amor y al romance los pájaros carpinteros para mí el pájaro carpintero es un ave trabajadora, ¿no? creo que tiene bueno, mírense un documental sobre los pájaros carpinteros dice te pide apelar al amor al amor, ¿no? y al romance los pájaros carpinteros son muy abnegados con sus parejas este sabio animal augura nuevas, buenas buenas, nuevas en lo laboral si sabes ser disciplinado y trabajador a mí esta cartita me venía saliendo casi todos los días así que yo empezaba a darle, a darle bueno, Géminis si estás muy dolido por algo trabajar por ahí te puede ayudar una banda, ¿eh? en serio a mí me sale también muy seguido bueno como en el carta de sanación sos el primer signo que le sale un chakra, ¿no? el reiki es sanación con manos no sé si conocés te salió el segundo chakra el chakra 2 nos invita a conectar con los placeres y nos recuerda la importancia de realizar actividades que nos apasionen y acá también, ¿eh? trabajar con amor compañerismo amor incondicional romance, ¿no? bueno, dicen que el amor se trabaja también que es algo que yo venía hablando con vos en estas lecturas, ¿no? bueno, dice este chakra entonces nos invita a realizar actividades que nos apasionen es un buen momento de vincularnos sanamente con nuestra sensualidad y con nuestra sexualidad este es el chakra sexual, el chakra sacro abajo la energía creativa no sé si tendrás, capaz tuviste algún problema en los ovarios o en la parte del aparato reproductor puede ser también, ¿no? es sanar esa parte bueno, y dice todos los días pueden ser gloriosos si nos damos un tiempito para realizar una actividad creativa porque la energía sexual es energía creativa algunos, algunas personas no tienen tanto sexo, por ejemplo porque la canalizan trabajando o lo mismo en los artistas hay muchos artistas Salvador Dalí, por ejemplo que estuvo con Gala, su museo inspiradora no tenía sexo él con ella porque él canalizaba haciendo arte, ¿no? bueno, es un tema así le metía los cuernos también Gala, ¿no? pero el chakra sacro habla de esto de que vos tenés que trabajar tu energía sexual no es malo tener deseo sexual o sea, en serio es un tema, ¿no? y dice te tenés que dar un tiempito para realizar una actividad creativa que puede ser desde cocinar hasta pintar porque a veces se canaliza de esa manera también, ¿no? entonces el disfrutar es una decisión que se toma de manera consciente aquí y ahora medita sobre el uso que le das a este chakra y diseñó una rutina de actividades placenteras y creativas tómate un tiempito para cocinar algo rico, ¿no? a veces esa pavada simplemente te cambia el día o sea, pronto verás los resultados positivos en tu ser trabaja con una cornalina, aceite, esencial y lan y lan para su armonización Géminis Géminis Géminis, te mando un abrazo colaborame ese cafecito hola, cáncer bueno, cáncer vamos con mensajito positivo va a haber mucha más sensibilidad a lo normal así que por eso estoy acá cáncer visualiza este animalito anotate la frase pégalo en la heladera no sé, bueno a ver vamos a ver ¿qué sale? cáncer la misma Géminis mirá, el pájaro carpintero bueno, es que algunos por ahí tienen algunas cosas de Géminis, ¿no? bueno dice, el pájaro carpintero es un espíritu social se lo considera símbolo de compañerismo y apoyo espiritual su aparición te señala que es un buen momento para asociarte con alguien en algún proyecto vincular laboral o académico te pide apelar al amor y al romance los pájaros carpinteros son muy abnegados con sus parejas este sabio animal augura buenas nuevas en lo laboral si sabe ser disciplinado y trabajador bueno, el pájaro carpintero me parece que es un ave que se caracteriza, ¿no? ya por el nombre que tiene de trabajar bueno si te interesa el amor trabajar el amor, el amor también se trabaja las relaciones se trabajan nada se sostiene por el aire así que cáncer y después chacra raíz me acuerdo que en la anterior te había salido el chakra sacro que era el chakra sexual bueno, ahora la energía se te fue para los pies el primer chakra chacra raíz dice esta carta nos invita a conectar con la tierra para llenarnos de su nutritiva energía dadora de vida es el chakra de acá abajo de todos el más cercano a la tierra los chacras van hasta acá abajo hasta la hasta la parte sexual, digamos en la parte de abajo bien de abajo es lo que tenés bien, bien, bien abajo de todo ese es ahí es donde tenés que sanar bueno, y dice esto también tiene que ver con la tierra con plantas, todo eso dice este chakra nos fortalece físicamente y podemos irradiar energía de firmeza y seguridad ¿cómo camina? ¿firme? o andás caminando ahí medio flotando en el aire indeciso ¿no? también sobre base sólida es lo que se te sugiere ¿no? se construye una vida plena sobre una base sólida se construye una vida plena y lo mismo el pájaro carpintero que dice que las relaciones se trabajan hay que trabajar todos los días todos los días le tenés que mandar un mensaje a esa persona cáncer las relaciones se sostienen porque mucha gente sobre todo hoy en día que todo es tan fácil la gente se distrae se va las relaciones no se sostienen en el tiempo ¿no? entonces claramente la energía acá que sale es esa de apoyo de trabajar el amor de trabajar sobre todo ¿no? y armar una base sólida la base sólida se construye para una vida plena bueno dice al final al igual que un árbol con buena raíz si estamos bien enraizados no habrá tormenta que nos haga olvidar quiénes somos y a qué a qué hemos venido esta vida nos invita a materializar y a concretar metas relacionadas a nuestra vivienda y al trabajo medita sobre tu árbol genealógico para conocer tus raíces tus dones y también posibles sombras heredadas lleva un jaspe sanguíneo o un hematite y aromas de cedro para armonizar este centro raíces ¿no? ay bueno cáncer paciencia bueno Leo ¿cómo estás? yo mejor me perjudica Leo mirá vamos a ver una cartita de cada una un mensaje positivo 100% anotate un papelito pegarlo en la heladera visualizá mirá un documental del animalito que salga fusionate con esto para elevar tu vibración que es lo que queremos hacer en este momento que estamos atravesando todos por situaciones muy 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 sensibles por lo que me han comentado por lo que me ha pasado a mí ¿no? bueno Leo mirá te salió el delfín dicen que el delfín es el animal más inteligente de todos bueno que dice el delfín tiene la sabiduría de integrar los dones de un pez con los de un mamífero confiere el don de la alegría la sociabilidad el justo equilibrio y dice si te sientes dual contrariado y dubitativo el delfín te ayudará a armonizar tus energías o sea tu energía femenina con la masculina es preciso que equilibres tus emociones con tu mente la otra vez yo le hice la carta astral a alguien y me salió a una chica y me salió que ella tenía energía masculina y me dijo no sé lo que es energía masculina y femenina bueno acá claramente le pareciera como que le está pasando a esto la energía femenina es la energía receptiva la energía de esperar la energía de esperar que se te acercan los demás es la energía de mucha sensibilidad la energía masculina es la energía de activar la energía de hacer la energía de ir a buscar la energía de proponer la energía de ser objetivo entonces esto simboliza y el delfín dice que tienes que equilibrar las dos dice es preciso que equilibres entonces tus emociones con tu mente lo que sentís con lo que pensás pensar y sentir son cosas diferentes si vos sentís una cosa y pensás en otra ahí es cuando no vas a activar no vas a hacer nada es como que mi mente no quiere pero mi cuerpo sí ¿no? es como bueno seguí tu corazón porque aparte a Leo lo rige el chakra corazón siempre Leo tiene que seguir a su corazón no escuchar tanto su mente porque Leo a veces traiciona el orgullo ¿no? entonces bueno dice es preciso que equilibres tus emociones con tu mente tu cuerpo con tu espíritu el delfín te otorgará ideas para alcanzar la armonía y la paz y Leo querido Leo querida solo por hoy no te preocupes ¿viste? a veces uno o sea es un tema ¿no? pero uno piensa más de lo que siente que es lo que te decía recién y dice solo por hoy no te preocupes anotate un papel de verdad a mí me venía saliendo muy seguido solo por hoy no te enojes anotate un papel solo por hoy no te preocupes en serio acordate todos los días de esto solo por hoy no te preocupes esto significa no viajes con tu mente a posibles situaciones que hoy no existen muchas veces las preocupaciones son infundadas y son creadas por nuestro saboteador ego para que no veamos ni resolvamos las cosas que nos competen hoy claro uno piensa 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 en lugar de sentir no activa no hace nada no soluciona y está deprimido angustiado ¿no? es un tiempo dice que también es un tipo de autoboycott que nos anula el poder de gozar el momento presente solo por hoy no te preocupes haz un plan para aquello que te quita el sueño y elevalo al universo respira confía y entrégate al momento presente aquí y ahora todo es y está perfecto ya habrá tiempo de ocuparse ay Leo mi vida manda un abrazo bueno Virgo hola Virgo ¿cómo estás? ay Virgo gracias por esa mano te juro las personas que me dieron una mano es un virginiano y una ascendente Virgo así que la verdad que no lo puedo creer bueno Virgo si vos estás en una también vamos acá a visualizar a canalizar vamos a hacer que este sufrimiento trae inspiración te voy a dar un consejito que hago siempre en TikTok a la gente que viene a mi casa también lo hago te voy a sacar un tótem de poder y una cartita de sanación que viene gustando mucho allá en TikTok me lo decretan me lo decretan vos también decretalo investiga el animalito que te salga visualiza fíjate cuáles son sus características mirate un documental ¿no? bueno a algunos virginianos les gusta mucho Discovery Channel así que por ahí esto puede servir de inspiración Virgo podés colaborar conmigo a través de cafecito para comprar la vela que se me está muriendo a ver que salió para Virgo decretemos alcolibri Virgo ah ahí es más bonito el colibri acá en mi patio suele haber cada tanto dice el colibri es un puente entre distintos planos y puede llevar mensajes de un lugar a otro te asegura que tus seres amados encarnados y desencarnados se encuentran en paz y que te aman y acompañan además el colibri es portador de energía de belleza y de vitalidad invoca a su espíritu cuando estés cansado o deprimido cuéntale tus deseos él te llevará tu mensaje al gran espíritu para que pronto se vuelvan realidad bueno esta chica que me ayuda ascendente Virgo me comentaba que veía muchos números de ángeles por todos lados y el colibri yo no tengo nada que ver no sé no entiendo de ángeles la verdad que el catolicismo hasta un poco de miedo me da pero el colibri es como que representaría a esos ángeles cuando vos estás en el patio tomando mate y aparece un colibri te quedás impactado y vos decís ¿qué es esto? es como un animal mágico el colibri así que tiene que ver con esto bueno muchos descendientes Virgo están haciendo las paces con la espiritualidad así que claramente tiene que ver con esto si estás pensando mucho en un familiar que no está te mandan mensajes de amor y de paz desde el más allá dice y aparte para tu vida energía belleza vitalidad bueno Virgo haz una visualización acá dice que pidas contale tus deseos te llevará el mensaje hablar en espíritu para que pronto se vuelva en realidad vas a poder materializar si lo pedís dice bueno Virgo a ver Virgo solo por hoy trabajo honradamente esta carta se focó en la manera en la que nos ganamos la vida sea por sentado que trabaja honradamente pero lo hacemos con amor brindamos nuestros servicios con júbilo con frecuencia entre tanta vorágine y tanta rutina se nos olvida para qué hemos elegido la profesión que hemos elegido ay Virgo mirá esa lectura anterior viste que yo te hablaba del medio cielo si estudiaste algo si te sirve no te sirve y mirá ay Dios no me puedo creer comentame si está en una así porque acá parece ser que el dolor o la carrera o algo así hay como un tema estudié algo que no me sirve para nada y dice con frecuencia entre tanta vorágine y tanta rutina se nos olvida para qué hemos elegido la profesión que hemos elegido sea lo que sea recuperá el amor a tu trabajo si estás en un trabajo que no te da dicha recordá que nada es casual de alguna manera u otra has aceptado o has creado esta realidad quizá desde tus dudas tus miedos pensamientos negativos y de carencia sea como si hasta soy donde estás para aprender una lección y siempre podés cambiar si estás en un trabajo que no te gusta lo podés cambiar ¿me entendés? lo que pasa es que Virgo tiene un poquito esto de aferrarse a ser un signo de tierra quiere seguridad y por ahí prefiere estar en un lugar que le dé seguridad que arriesgarse al cambio salir de la zona de confort que era lo que habíamos hablado en la última lectura ¿no? salir de la zona de confort Virgo mirá es increíble siempre podés cambiar dice si estás haciendo algo que te gusta algo que amás agradece estás en una misión álmica me vuelvo loca bueno lindo 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 hola Libra ¿cómo estás? Libra no tengo mucha gente de Libra me parece si hay algún Libriano Libriane ahí dando vueltas coméntenme mándenme cariño que estoy herida por mi gatita vengo para eso donde duele inspira Libra ¿sí? así que vamos a ver un mensajito de Totem de Poder si estás en una visualizá mirate un documental del animal conectate con este animal y que te salga en serio y vamos a ver una cartita de sanación ¿sí? mensaje completamente positivo decretémoslo 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 Libra 100% positivo el oso pardo uy el oso pardo Libra dice estos osos tienen la sabiduría de sincronizarse con los ritmos naturales y así economizar su energía el oso te pide que sepas escuchar y descanse físicamente y espiritualmente de situaciones de vínculos de exigencias vínculos de exigencias que te drenan energéticamente ¿qué onda Libra? ¿estás rodeado de gente tóxica? dice que tenés que limpiar más que nada no darlo todo pareciera ser porque el oso es una energía de si sos mujer por ejemplo de mamá luchona eso ¿no? estar al 100% en todas en todas entonces dice que escucha los ritmos naturales y que economices tu energía descansa y después dice liberate de las situaciones de los vínculos de las exigencias que te drenan energéticamente inacción es energía en potencia se te confiere fortaleza para poder enfrentarte ante obstáculos y adversidades descansa el espíritu del oso te protege bueno yo que soy capricornio por ejemplo dicen que capricornio tiene una característica de ir siempre para adelante no es una cabra pero tiene energía de oso capricornio siempre trabaja sin parar ¿no? bueno y también una de las cosas buenas que tiene es que sabe que capricornio nos da un paso para atrás pero si frenas para tomar impulso y esta carta habla de eso de que tenés que frenar para tomar impulso por ahí dormís una siesta y te despertás con más energía para darlo todo mejor bueno cuando yo iba a la universidad también muchas personas decían que no era bueno estudiar 24-7 sino que tenías que desconectarte hacer otra actividad y después volver porque es como que se refrescan las ideas sobre todo para la gente creativa ¿no? es desconectarse para después volver a conectar con más fuerza Libra si estás trabajando mucho dándolo todo siempre vos cargando con todos los pesos tuyos familiares todo eso chakra sacro Libra es hora de el chakra sacro es el chakra de acá abajo de la parte de los ovarios de los testículos todo lo que es energía sexual dice esta chakra nos invita esta carta nos invita a conectar con las placeres y nos recuerda la importancia de realizar actividades que nos apasionen por eso te digo si trabajas mucho buscate un hobby así como dos cositas dice realizar actividades que nos apasionen es un buen momento de vincularnos sanamente con nuestra energía sensual y sexual todos los días pueden ser gloriosos si nos damos un tiempito para realizar una actividad creativa que puede ser desde cocinar hasta pintar el disfrutar es una decisión que se forma de manera consciente aquí y ahora medita sobre el uso que le das a este chakra y diseña una rutina de actividades placenteras y creativas bueno Libra pronto verás los resultados positivos en tu ser trabaja con una cornalina y aceite esencial y lan y lan y lan y lan para su armonización bueno Libra espero que te haya gustado colaborar con un cafecito porfa para comprar velitas a un medio a cambio de intercambio energético hola Scorpio traigo tu totem de poder para cuando veas esta lectura para cuando estés en una media oscurita conectate con este animalito que salga es una energía completamente positiva visualizá mirá un documental del animal conectate se cayó una vamos a seguir igual por los dos Scorpio podés colaborar conmigo a través de cafecito para comprar velitas a un medio a un modo de intercambio energético bueno mirá la ballena que onda Scorpio con las ballenas conozco gente que tiene ballenas tatuadas bueno dice la ballena es conocedora de aguas profundas y posee las llaves de las memorias sálmicas la ballena llega hoy para que te animes a la introspección y a hondar profundo en tu mundo emocional revisa el pasado y desata lo que pertenece oculto examina el uso que le das a tus emociones y a los modos de expresarlas es tiempo de conocer tus emociones más profundas y hacer oír tu voz wow me acuerdo en una de las lecturas anteriores había salido que Scorpio si estabas dispuesto a ver tu lado oscuro y el de los demás y ahora de nuevo no no tengas miedo la soledad Scorpio por ahí la introspección te hace encontrar realmente con qué sentís no bueno hay gente que tiene vicios y los tapan tapan las emociones con los vicios probá probá bancártela solo como decía Andrea Rincón no el problema de adicción que Andrea Rincón tenía era que no podía soportar sus sentimientos decía ella ella lo dice no sé no sé no creo que todos los Scorpio sean iguales por supuesto nada pero Scorpio es un signo que siente muy profundo es un signo profundo intenso no es para nada si hay algo que no es Scorpio es superficial y la ballena lo que dice es bueno sentilo sentí tu emoción más profunda ¿no? y expresala habla sobre eso bueno a ver acá qué dice Scorpio no sé Scorpio no sé Scorpio salió Dai Ro Mayo es un signo es un símbolo no es un sello dice esta carta nos invita a conectar con nuestro cuerpo espiritual para que desde allí podamos comprender nuestra esencia divina y recuperar los dones con los cuales hemos venido equipados para desempeñar nuestra misión álmica Scorpio entonces conecta con tu corazón para darle lugar a sus necesidades recordá que eres más que tu ego y tus pensamientos claro o sea hay gente que por orgullo nada más no le habla a otras personas por ejemplo dice conecta con tu corazón para darle lugar a tus necesidades recuerda que eres más que tu ego y tus pensamientos para quienes vienen trabajando su conciencia espiritual esta carta nos habla de un momento de iluminación y de éxtasis de plenitud que deben seguir por esta senda con fe y confianza y siempre desde el amor afirma gran ser del universo brilla sobre mí y se mi guía deja de buscar tanto ayuda afuera me parece que acá es dice un momento de iluminación o sea para iluminarse hay que conocer su lado oscuro la iluminación es cuando sale a la luz algo te enteras de algo te das cuenta del lado oscuro de otra persona que Scorpio tiene este don también así que bueno seguí como seguí seguí como está con confianza y desde el amor incondicional entonces Scorpio anotate un papelito gran ser del universo brilla sobre mí y sea mi guía hola Sagi vamos con este totem de poder para vos conecta con el animal mirate un documental fijate las características conecta con este animal anotate papelitos está re bueno esto porque es todo 100% positivo Sagi el ratón tóxicos tóxicas Sagi todas las cartas son buenas todas todas el ratón dice el ratón tiene entre otros dones el de la humildad ay quien era que me dijo que quería adoptar un ratón la otra vez ay no me acuerdo alguien me dijo quiero adoptar un ratón dice el ratón tiene los dones el de la humildad y laboriosidad y el de estar en contacto con el inframundo siempre viste que andan por las alcantarillas por lugares que no anda nadie el ratón entonces se conecta con el inframundo eso quiere decir lo que está por debajo de la tierra cañería lo que no se puede ver lo que no está visible a los ojos ¿no? bueno entonces tiene el don de la humildad de la laboriosidad y se contacta con el inframundo además muy por el contrario de lo que se cree es un animal limpio y pulcro sagitario entonces el ratón te pide limpieza purificación en tu vida a todo nivel examina ¿qué debes limpiar? pueden ser culpas miedos energías vínculos gente tóxica como te dije o situaciones a veces el tóxico es uno también ojo el ratón es símbolo entonces de fertilidad limpia tu casa a mí me salió esta carta ayer ¿qué hice? limpie todo desde el baño para afuera limpie los espejos con vinagre limpie puse en algunos rincones sal con un poquito de vinagre limpieza limpie todo dejé la casa impecable y dice que cuando haces esto te estás preparando para recibir visitas ¿no? también entonces dice el ratón es símbolo de fertilidad prepara tus espacios para recibir abundancia en todo sentido limpia las redes limpia porque vos cuando limpias haces espacio para que entre lo nuevo bueno con mi mamá tenemos un ritual de por ejemplo tirar la ropa vieja que no sirve ropa que no usas más viste que estás ahí doná cuando vos donás ayudás a otras personas porque acá dice trabajar con humildad y laboriosidad vamos con la cartita del consejo Saji solo por hoy trabajo honradamente bueno el ratón dice que acá hay laboriosidad también el ratón trabaja 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 bueno dice esta carta se foca en la manera en la que nos ganamos la vida se da por sentado que trabajas honradamente pero lo hacemos con amor brindamos nuestros servicios con júbilo que es júbilo es como brindar los servicios con amor sin esperar nada a cambio creo dice bueno con frecuencia entre tanta vorágine y con tanta rutina se nos olvida para que hemos elegido la profesión que hemos elegido sea lo que sea Saji entonces recupera el amor por tu trabajo ponele onda dice si estás en un trabajo que no le da dicha que no te da dicha que no te gusta recordá que nada es casual que de alguna manera u otra has creado tu realidad quizá desde tus dudas tus miedos pensamientos negativos y de carencia mucha gente se queda en el trabajo que tiene porque le da seguridad nomás le da paja salir de la zona de confort y están años y años trabajando algo que no les gusta dice bueno Saji entonces sea como sea estás hoy donde estás para aprender una lección y siempre podés cambiar eso es lo importante siempre podés cambiar si estás haciendo lo que amás entonces agradece gracias universo estás en una misión ánmica Saji bueno podés colaborar conmigo a través de cafecito para comprar velitas a humedios a cambio energético y nos vemos hola Capri Capricornio ¿cómo estás? yo mejor me perjudica ay mamita querida yo tuve un gran dolor familiar Capricornio soy Capri yo ¿vos cómo estás? contame bueno donde duele inspira así que vamos a hacer un mensaje 100% positivo para elevar elevar la vibración Capri Capri conecta con el animal mira un documental anota características visualiza al animal en que te salga en tu vida todo es bueno todo es positivo no hay ni una carta mala acá así que esto es para elevar la vibración vamos Capricornio Capricornio te ha salido el mapache ay más lindo el mapache que es un animal ay no sé lo voy a investigar después porque no lo conozco mucho dice el mapache te otorga el poder de ver y de tomar las nuevas oportunidades que se presentan en este momento en tu vida bueno Capri todo el tiempo existen posibilidades nuevas ahora mismo Capri contás con la oportunidad de soltar soltar tomalo nuevo y ser feliz si algo se va puede venir algo nuevo y mira todas las posibilidades que hay eso dice y ser feliz bueno Capricornio entonces contempla tu realidad y entregate con confianza a las nuevas puertas que se abren ante ti el mapache te guiará hoy en lo que es más oportuno para tu mayor bien hoy vamos a averiguar qué onda el mapache de dónde es qué clima le gusta que le gusta comer ay se cayó ahí está Capri a ver ay mirá el chakra coronilla no sé si saben mucho algo de reiki ustedes el reiki el chakra coronilla es el chakra de acá arriba de la mollerita de los bebés viste el lugar más con el sería como el chakra con el que te conectás con el universo el séptimo chakra dice desde este chakra tomamos energías del todo al estar en equilibrio nos aporta fe confianza en el universo y en la vida y en uno mismo ay me acuerdo que había salido unas lecturas Capri que cuando empiezas a confiar en vos todo va a empezar a girar mejor una cosa así ¿no? bueno dice entonces este chakra en armonía nos genera visión holística de nuestro ser comprendemos los sucesos de la vida desde un punto de vista más elevado bueno a mí se me murió mi gatito ¿no? más allá de todo eso está bien que la gente no muere sino que se acelera al proceso se acerca más hacia un lugar que todos vamos a ir ¿no? es como un modo de decir bueno no sé es medio raro el modo es muy muy raro el dolor es inevitable ¿no? pero el chakra con ella tiene que ver con esto ¿no? con empezar a conectarse con las cosas de otra manera y sobre todo cómo recibes energía de los demás todo entra por la cabeza recupera la confianza en el universo en la vida en vos mismo acá dice también que se abran nuevas puertas y que hay que confiar claro que a un capricornio le cuesta mucho salir de la zona de confort mucho lo nuevo es medio raro bueno para mí no tanto porque yo tengo algunos planetas ahí en la carta astral que a mí me gusta el cambio pero para algunos no entonces dice 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 en armonía nos genera visión holística entonces de nuestro ser comprendemos los sucesos de la vida desde otro punto de vista más elevado ¿no? ya no ya no nos victimizamos y culpabilizamos a nadie por las vivencias sino que tomamos de todo lo vivido la mejor lección y nos iluminamos con sabiduría divina comprendemos que somos todos uno y que somos amor y luz radiante bueno puede ser que uno esté bloqueado y tenga malos pensamientos ¿me entendés? eso es lo que dice el chakra coronilla acuéstense pónganse música relajante y pónganse las manos acá arriba un rato bueno entonces por falta de apertura de este chakra nos sentimos a veces falto de fe y de esperanza solos y con temores y vacíos existenciales Capri medita sobre tu fe en el todo en este momento trabaja con cuersos cristales y aromas de loto bueno Capri colabora un cafecito que me viene muy bien muchas gracias hola Acuario hola Acuario vamos a ver el tótem de poder visualizar al animalito mirar un documental conectarte con el animalito anotar la frase pegarle en la heladera son cartas todas buenas vamos a elevar la vibración Acuario vamos con esa algunos acuarianos los vi medio enojados en las redes Acuario el coyote el coyote el coyote te otorga el don de ver la oscuridad si te animas a ver lo oscuro en ti mismo y en otros podrás ver la verdad y actuar en consecuencia el coyote te atraves que quieres perseguir al correcamino siempre se pega cada palo negro que está al borde de la muerte ay Dios me has acordado del dibujito ese que hay un coyote viste el coyote y el correcamino bueno dice el coyote ve las sombras y se ríe de ellas se ríe de sí mismo se ríe de todo y de todos el coyote sabe que nada está en serio bueno ay Acuario tienen a Saturno ahí claro se están tomando todo recontra en serio ustedes o están rodeados de gente recontra seria bueno cáguense de risa urgente de todo de todos de sí mismo burlense háganse autobulling todo 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 miren humor stand up comedia dice nada está en serio ni tan grave como aparenta el coyote ve la esencia de las cosas ya no temas ver la realidad no temas al oculto y sabrás actuar actuar con astucia y encima astucia bueno ve la realidad lo oculto actuar con astucia y el coyote te guía conéctate con el coyote Acuario humor clave bueno Acuario te salió como chacara sanación ninguno te salió un símbolo un símbolo un sello dice esta carta nos invita a conectar con nuestro cuerpo espiritual para que desde allí podamos comprender nuestra esencia divina y recuperar los dones con los cuales hemos venido equipados para desempeñar nuestra misión álmica conecta con tu corazón para darle lugar a tus necesidades recuerda que eres más que tu ego y tus pensamientos ojo con el ego con el orgullo no hablarle a alguien solo porque decís ay no sé ahí en tiktok algunos dicen ay no hay que hablarle por tres meses a la persona para que te valore no sé chicos que se yo hagan lo que sientan no me parece que sea tan así porque algunos por orgullo pierden relaciones nada más por no hablar bien dice conecta con tu corazón para darle lugar a tus necesidades recordá que eres más que tu ego y tus pensamientos para quienes vienen trabajando su conciencia espiritual esta carta nos habla de un momento de iluminación de éxtasis de plenitud que deben seguir por esta senda con fe y confianza siempre del amor desde el amor incondicional claro porque es como si estuvieran esperando recibir algo a cambio ¿no? haz celos sin esperar recibir algo a cambio es difícil sobre todo si estás sin trabajo ¿no? pero bueno cuando te relajás por ahí las cosas empiezan a fluir mejor también dice gran ser del universo brilla sobre mí y sé mi guía anotalo en un papelito acuario colaborame un cafecito para comprar velitas a un medio que ya no tengo más nada estoy en las últimas así que nos vemos bueno piscis entonces uy este azopardo se le viene cayendo a todos a todos no darlo tanto ¿no? dice tiempo al tiempo respetar los tiempos los procesos si lo viniste dando todo no darlo tanto ay me acuerdo que en la lectura anterior creo que había salido algo así las estuve mirando hace poquito yo no suelo mirar mis lecturas por eso me pasan cosas y no las puedo prevenir a veces ay si estás sufriendo por algo si estás en una media negra vamos a sacar un animalito de poder conectate con el animalito mirá un documental busca una foto poner al fondo de pantalla anotá la frase pegar en una ladera no sé conectemos con este animalito que sale es para elevar la vibración piscis todos vamos a estar más sensibles de lo normal ahora con planetas en cáncer piscis te salió el colibrí me acuerdo que una vez había salido que piscis estaba protegido que no se tenía que preocupar el colibrí tiene que ver mucho con eso es más lindo yo creo que si alguna vez nos pasó de que estamos tomando malte en el patio y aparece un colibrí te quedás medio raro como decís ¿qué es esto? un mensaje del más allá bueno el colibrí tiene que ver con eso dice el colibrí es un puente entre distintos planos y te puede llevar mensajes de un lugar a otro te asegura que tus seres amados encarnados y desencarnados se encuentren en paz y que te aman y te acompañan además el colibrí es portador de energía de belleza de vitalidad energía belleza vitalidad piscis piscis invoca el espíritu del colibrí ponete en el fondo de pantalla algo fíjate invoca este espíritu cuando estés cansado cuando estés deprimida contale tus deseos él te llevará tu mensaje al gran espíritu para que pronto se vuelva en realidad piscis armate un collage visualización que querés lograr busca características de esa persona como querés que sea cualquier cosa que quieras lograr pedirle al universo dice porque te van a ayudar para que se vuelva realidad piscis solo por hoy sé agradecido anotate un papelito solo por hoy no me enojo ya te lo había dicho la breve y solo por hoy soy agradecido solo por hoy soy agradecido solo por hoy soy agradecido la gratitud sincera y de corazón es una sana manera de devolver al cielo y a la tierra lo tanto que ellos nos otorgan ante todo la vida si perdiste a alguien ser querido valorá la vida agradece que estás vivo esto que decía yo que la gente no muere sino que la gente se acelera nada más va más rápido hacia ese proceso todos vamos a ir ahí es raro el mensaje no por eso va a dejar de doler pero vos estás vivo todavía si estás viendo este mensaje estás vivo todavía agradece la vida vivila todos los días porque acá dice solo por hoy soy agradecido elevate en vibraciones apreciá contemplá respira mirá respirá un buen perfume mirá tu alrededor todo lo que has logrado hasta hoy ve un colibrí maravillate por encontrar un colibrí en la calle por ver una mariposa ¿no? estás vivo mirá el sol mirá la luna al cielo a las estrellas a las plantas no te compliques con un hombre distante con pensamientos que no aportan a tu aquí y a tu ahora no sabemos recibir y por eso no sabemos dar gracias hoy recibe la inconmensurable abundancia de la vida y la belleza todo lo lindo que tenés ¿no? la vida la belleza que te rodea suspirá bien hondo y da la vida a las gracias Pisis podés agradecerme también con un cafecito con plata que es muy importante estoy en la última ya no tengo más a medio vela nada así que una colaboración me va a venir muy bien es una cuestión de dar y recibir así que bueno espero que haya gustado mi lectura pronto subo la siguiente nos vemos mando un abracito adiós